La Regional Cantonal de Ajedrez esta vez tuvo lugar en el restaurante Mangostán en Pérez Celedón desde las 8 de la mañana, este viernes 8 de mayo. Estos adolescentes se reunieron para disputar las eliminatorias de camino a la final nacional que se realizará en el mes de junio en el Polideportivo de Pérez Celedón. Esta es la eliminatoria regional colegial, donde aquí nos acomodamos en esta sala de sesiones del restaurante Mangostán en Pérez Celedón. Están chiquitos adolescentes del Colegio Platanares, Colegio Científico, Colegio Liceo Unesco, Colegio Fernando Bolio y Colegio Las Mercedes de Cajón. Estamos aquí tanto en la eliminatoria por equipos como individuales. Los ganadores de aquí tienen que ir al sur, a Finca Naranjo, a Coto, a clasificar en la interregional. Los que clasifican ahí pasarían a la nacional, que es en Cañas, Guanacaste. El entrenador Fernando Solano nos dijo que ha sido una eliminatoria bien reñida. Los chicos de los diferentes colegios de la región han estado muy bien preparados. Está un poco reñido, sí. Vale que a estos profesores, a algunos de los profesores de educación física, les gusta fomentar el ajedrez en Pérez Celedón. Y aquí estamos viendo también elementos que nos pueden servir a mi persona para la cantonal de Pérez Celedón. Los participantes venían de colegios como el de Mercedes de Cajón o el Liceo Unesco, entre otros. En esta competición se presentaron alrededor de 41 estudiantes y se piensan clasificar unos 24. Gracias a Dios me fue excedente. A mi equipo también quedamos 6 de 2, 6 de 8 puntos realmente. Aunque no teníamos mucho entrenamiento porque fue un equipo armado casi que de emergencia. Pero gracias a Dios viene y tenemos la fe de poder entrenar más para ganar la siguiente eliminatoria que va a haber. Ellos mismos van con entusiasmo para clasificar a los nacionales y tienen en mente lograr ir a los Juegos Centroamericanos. Muy bien, gracias a Dios. Ya hemos clasificado al Fernando Gualio y ya próximamente serían las colegiales, si Dios quiere. ¿Y cuál es entonces su siguiente objetivo? Ahorita estoy para Juegos Nacionales en San Carlos y las colegiales y también para poder tal vez ganar una posición buena para que tal vez me llamen a un centroamericano. Estos alumnos junto con el apoyo de sus padres y profesores están dejando el nombre del cantón en alto con su desempeño en todos los encuentros que se han estado realizando.